Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos Y hasta veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos It's impossible to tell the sun to leave the sky It's just impossible It's impossible Ask a baby not to cry, it's just impossible Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios No, 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 no Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos Y hasta veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Quiero de cada uno No, 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 no Y hasta vezes, sin twelve